Música 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 ¡Vamos a decirme lo que ha querido bailar! ¡Tengo que ir a la dura de mi vida! ¡Hitwa! ¡Hitwa! ¡Wa-haha! ¡Qué regalo este montón! ¡Pero si no te provocan! ¡Con blanco o sin razón! ¡Yo te lo pongo en la boca! ¡Qué te lo pongo, yo te lo pongo! ¡Yo te lo pongo en la boca! ¡Qué te lo pongo, yo te lo pongo! ¡Yo te lo pongo en la boca! ¡Vaya, vaya, vaya! Revuelta y llena y cacate de cariño burlata